Los actores Carlos Hipólito y Luis Merlo, que interpretan estos días la función El Crédito, esperan... Que el público no es del crédito, de venir a vernos, ¿no? Seguro que no van a salir de fraude. Y los espectadores seguro que saldrán diciendo... No doy crédito a lo que viste. Fíjate si da juego un título, ¿eh? Efectivamente, El Crédito es un mundo de posibilidades. Una partida que ha creado Jordi Galcerán, autor también del método Gronjol. Consigue, gracias a su texto, que la sorpresa sea parte del juego en todo momento. Durante la función, el público... Habrá ratos que estén más de acuerdo con su personaje, más de acuerdo con el mío. Que estando de acuerdo con el mío, de pronto digan, no, no, este tío no, es el otro. Pero eso va cambiando a lo largo de la obra por las cosas que van pasando. Y eso, pues claro, provocará que luego la gente comente. Entonces pasarán un buen rato durante la función y después, seguro. Aquí, sobre el tablero, nos encontramos al peón, Luis Merlo, que intenta conseguir un préstamo para continuar su vida. Sin avales ni propiedades, se encuentra con El Alfil. El director del banco, el personaje que interpreta, Carlos Hipólito. Gerardo Vera, que mueve las fichas en este montaje, le ha sacado chispas. Con un tema que no puede estar más de actualidad, a veces es un drama con sonrisa y muchas, una comedia con pellizco. Y te produce eso que te has dicho, es que me encanta el término, que de repente estamos en mitad de la comedia y te produce un pellizco. Porque en definitiva, cualquier historia que te habla de dos seres humanos, siempre en el patio de butacas es lo que normalmente se han sentado hasta ahora. Son personas, no sé si aquí tienes la costumbre en Bilbao de traer a, no sé, a perros, gatos, dinosaurios. Un duelo de dos actores solos, el uno frente al otro. Un juego de ajedrez. Estamos en el trapecio. Hay que tirarse todo el rato y confiar en que el otro te coja. Se estrena por primera vez y lo hace en Bilbao. Así que, de comienzo el torneo. En cuanto entre, en cuanto entre el público, es prueba de fuego. Sí, pero es verdad que el público de Bilbao está acostumbrado a ver mucho teatro y es muy bueno. Sí, sí, es ver mucho teatro y además que hay una cosa que es una anomalía en España, es una anomalía. Que una ciudad decida hacer de su semana grande, de su fiesta, el teatro, porque realmente yo aquí he coincidido con los más grandísimos. Eso no pasa en ningún lado, no me ha gemido. Eso no pasa más en Bilbao. Y para que la partida no acabe en tablas, vayan a ver a estos dos reyes del teatro.